Ver llover suena poético, y lo es, pero no cuando uno de nuestros arroyos arrastra y hace desaparecer a una jovencita de 15 años que acababa de salir de su colegio, ni lo es cuando arrastra vehículos como ocurrió este jueves 23 cuando se llevó un taxi que también inerme ante la fuerza de las aguas era llevado a un destino final predecible. La lluvia nos tomó a todos de sorpresa porque aunque teóricamente estamos en invierno, había sido hasta este jueves el invierno más seco que los viejos recuerden. Comenzó a las 11 y 30 de la mañana y terminó hacia la 1 y 45 de la tarde. Fue una serie de unas siete ráfagas que eran separadas solo por unos minutos de calma que nos hacían creer que todavía terminaba. Pero cuando nos avistábamos para continuar hacia nuestro destino, dándonos unos cuantos minutos para que se volviera el agua de los arroyos, llegaba otra vez la metralla de la lluvia, y así fue hasta cuando la atmósfera descargó todo su arsenal, lluvia sorpresiva y tristemente con una muerte que registraba. effectividad ha 지났 Gracias por ver el video.